Bueno mi gente, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí, aquí el pana Zapata666 y yo, malandro sin dientes, aquí en el programa de electrónica comunal y populista de Avila TV. Estamos aquí patrocinados por la bolsa de los CLAS y el Mercal y todas esas cosas que nos regala el gobierno. Negripólita, se ha quedado pendiente mi amor, activa iconesa. Nuestro comandante supremo, intergaláctico, maduro, hijo de Chávez, revolucionario, patriosocialismo, muerte. Me corto las venas porque en mi bolsita de CLAS no ha regalado esta máquina. Y ahorita que se viene este nuevo evento imperialista, golpista, fascista, narcisista del imperio llamado el E3. Sobre esa tecnología extraterrestre que usan para dominarnos. Nuestro comandante nos ha regalado esta máquina para que podamos viajar al futuro y conocer esa tecnología golpista con la que pretende sacar del poder y eliminar la democracia y la felicidad que tenemos aquí en nuestra nación. Mi gente, no se dejen engañar a salvar la sociedad constituyente con todos ustedes. No se dejen, no pa' esa. ¡Patria, socialismo y muerte! No lo vas a hacer, viejo. ¿Cómo mantuviste la caracha ya tanto tiempo? Vio, corta, súbete, súbete. ¡Suscríbete!